Michael Arroyo no remata al arco de Suiza, de contragolpe de Suiza nos mete el segundo cuando han pasado 10 años. Y ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿A quién vas a justificarte? ¿Con qué te vas a justificar? Te escuchémosle. ¿Los mundiales? ¿Qué te recuerdan los mundiales? No, cosas bonitas. A ustedes creo que les recuerden la que no es para ti. Esa es decisión mía. Pero creo que de la jugada de ahí hasta mi arco hay 11 jugadores más. Entiende que yo pude haber fallado ahí, pero había 11 más. En la cual yo como jugador me quedé a mí que no es culpa mía. Sino que pelear con Ecuador entero es difícil. Pero le doy gracias a Dios que hice las cosas bien, pude jugar, competimos muy bien. Y fuimos dignos, ¿no? Tampoco sabíamos que sí podíamos llegar. Un jugador que ha actuado en el América de México, en el gremio de Porto Alegre, en Emelec, en Barcelona, en los mejores equipos de América Latina, termina en el Luz Valdivia. Si hubieras ahorrado, si hubieras guardado, fueras el dueño de Luz Valdivia. Pero como todo lo votan, todo lo derrochan, entonces ahí están. Con 37 años, todavía jugando en el Luz Valdivia. Jugadores ecuatorianos. Piensen como los chicos de ahora. Espero que guarden el guiso. Nos despedimos, queridos amigos. Hoy arranca la Liga Pro con el partido Orense-Macará. Y el domingo juega Barcelona también su encuentro. La de ayer hubo un accidente en el equipo Libertad del bus, pero felizmente ningún jugador ni herido ni lastimado de gravedad. Gracias. Buenos días.